¡Hola! En este tutorial te voy a enseñar a decorar tus shorts de una manera muy sencilla y muy original. Así que si te gusta este diseño, quédate aquí viendo el video para que veas el material y el procedimiento. Material Necesitas un cuadro de cartulina o papel, pintura acrílica blanca, esponja, tus shorts obviamente, una perforadora de la figura que tú gustes, en mi caso una estrella. Procedimiento Tenemos que perforar en nuestro cuadro de cartulina o de papel la figura que escogimos y ahora con nuestra esponja y la pintura acrílica blanca vamos a colocar el cacho de cartulina en el lugar donde quieras hacer el diseño para tu short, en mi caso en la bolsita, y vamos a dar pequeños golpecitos en nuestra estrella o la figura que tú hayas escogido. De esta manera. Continuamos con los golpecitos para que nos dé el efecto perfecto. ¡Listo! Ahora lo que tienes que hacer es repetir el mismo procedimiento en toda la bolsita de nuestro short para que luzca excelente y con un diseño muy original. Espero que te haya gustado este tutorial. Es una idea muy sencilla y muy rápida de hacer y tu short se verá como nuevo. Recuerda suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Y coméntame aquí abajo qué tipo de tutorial te gustaría ver más adelante. Gracias por tu tiempo. ¡Mua!